En más noticias sobre el quehacer universitario, buscan fortalecer entre la comunidad estudiantil el arraigo hacia esta institución. Esto como parte de su formación profesional. Aquí los detalles. A fin de promover entre los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas un arraigo hacia las siglas de esta institución y con ello fortalecer la identidad de la misma, la Secretaría de Extensión y Vinculación a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil imparten los diferentes planteles del Campus Victoria una serie de pláticas a los alumnos para que estos conozcan más sobre lo que es la universidad, así como su funcionamiento. Al dar a conocer lo anterior, la coordinadora de planeación de esta dependencia universitaria, Paola López, habló acerca de la importancia de que un alumno sienta una identidad con las siglas de su alma mater. Estas pláticas son para fortalecer la identidad, lo que hace falta que los universitarios tengan ese amor y ese calor por la universidad y que se sientan realmente arraigados y atraídos y defensores y orgullosos de su universidad. Indicó que además de lo anterior, la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil realiza una serie de acciones para involucrar más al alumnado de la UAT en las tareas que realiza esta institución en su afán de vincularse aún más con la sociedad y de esta manera promover valores, liderazgos y una extensión que permita fortalecer la relación universidad-sociedad. En ese sentido, Paola López subrayó que la dependencia a su cargo fortalece el acercamiento con la comunidad estudiantil a través de diversos eventos que también se les da a conocer a los alumnos. Estamos dando estas pláticas informativas porque son necesarias para los estudiantes, sobre todo para los que se encuentran fuera del centro universitario, que se sienten un poco alejados. Entonces estamos dando la información, los objetivos de nuestra dirección y también lo que estamos programando para dar talleres y conferencias.